...amigas y también de hacerlos pasar a ustedes un buen momento. Los jueves son jueves musicales, con power, con buena onda, amarán tus bienvenidos a La Caja 10. Una pausa bien cortita con ustedes. Ya volvemos. La Caja 10 Tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. La Caja 10 Creías que la balanza siempre estaba a tu favor. La Caja 10 Por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Por el resto de tus días Ahora tendrás que seguir Y ahora tendrás que seguir Cargando tu cruz Por el resto de tus días 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 Por el resto de tus días